Música Dos agentes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de la República del Paraguay fueron capacitados en las instalaciones del Laboratorio Vegetal de Senasa. Los profesionales del CENAVE desarrollaron su entrenamiento en las áreas de fertilizantes y plaguicidas. Sí, como técnicos del laboratorio venimos a un entrenamiento para el análisis de fertilizantes específicamente en el área en la cual tienen acreditadas que sería fósforo asimilable. Venimos a conocer más bien las metodologías, cómo desarrollan, cómo se manejan de forma a poder implementarlo esto también nosotros en nuestro laboratorio ya que llevamos un poco tiempo habilitados y queremos ampliar nuestra capacidad de analítica para poder realizar estos ensayos. Es una capacitación muy importante para nosotros, para mí en mi área, en la parte de los plaguicidas y agroquímicos. Encontramos técnicas nuevas, metodologías nuevas y algunas dudas que nosotros trajimos de Paraguay y de Asunción, de repente aquí fueron más que respondidas, contestadas todas. Además, acá los técnicos y los analistas me instruyeron también en otros equipos que nosotros vamos a implementar recién. y esas metodologías nuevas que nosotros no conocíamos, creo que nos van a ser de mucha ayuda y muy importantes para nosotros. La capacitación incluyó temas vinculados al seguimiento de muestras desde su ingreso hasta la obtención de los resultados, metodologías analíticas, normativas y prácticas en ensayos de rutina. Buscamos optimizar y mejorar los conocimientos técnicos de los referentes profesionales de los servicios nacionales de los distintos países de la región. Con este propósito, logramos alcanzar una mejor proyección y una mejor evaluación y tratamiento de las problemáticas en común que tenemos por estar tan juntos. Con este tipo de acciones, el SENASA fomenta la colaboración y el intercambio científico-técnico con los laboratorios de los servicios sanitarios de la región.